Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la previa del partido entre Magallanes, San Marcos de Arica, campeonato Ascenso Betcoast 2021 dos equipos que quieren empezar con el pie derecho Magallanes, el viejo y querido Magallanes y San Marcos de Arica dos equipos interesantes dos equipos históricos dos equipos que van en busca de los primeros tres puntos para empezar de la mejor forma este nuevo año, este nuevo campeonato un ascenso los espera en estos equipos, aquí está Magallanes Giovini, Vázquez, Ade, Escobar Santelices, Leal, Jones Alucema, Zapata, Sosa y González el equipo de Magallanes listo para ir a buscar los tres puntos y el equipo de San Marcos de Arica, con Manzolava Calice, González, Mesa, Mendoza Aviles, Donedell Guerra, Millar, Navarro y Godoy San Marcos de Arica el visitante quiere empezar bien también con el pie derecho estamos listos y la pelotita no falla estamos listos para comenzar señores esto ya va a arrancar esto dice que ya arrancan ya juegan el fútbol señores y ya está listo el ascenso ya empieza año 2021 señores le quiere Vasco buscando Zapata avanza Zapata buscando atrás para Jones Jones siempre Jones buscando Jones intenta por el medio Alucema Alucema para el medio para Sosa Sosa para González González Guerra quitándose el balón señores el equipo de San Marcos de Arica se viene Millar Millar abriendo para Navarro Navarro avanza sigue Navarro busca Navarro Navarro abriendo para Guerra aquí aparece Guerra Guerra para atrás para Millar Millar controla buscando a Guerra nuevamente tiene dos por dentro Guerra puede tirar el centro engancha el centro arriba el portero atento Santelices quedándose con el balón va a despejar pelotazo a largo arriba buscando Zapata va quedando la Zapata pero rápidamente la regala le queda a Aviles se viene Aviles busca Aviles buscando a Godoy aquí está Godoy para atrás buscando Navarro atento a la defensa revienta el portero buscando a González va González de cabeza buscando a Sosa atento nuevamente el equipo de San Marcos de Arica quedándose en el balón la quiere Millán avanza Millán buscando a Guerra Guerra intentaba con lo justo corta la jugada el equipo de San Marcos la vuelve a regalar Aviles no le dura la pelota a ninguno de los dos equipos sigue Aviles intentando rápidamente corta la jugada Magallanes pero con falta dice el árbitro jugará rápido no señores va a haber tiro libre para el equipo de San Marcos de Arica Donadez va a tirar ese centro va a tirar el centro viene Donadez buscando en corto para Millán el balón queda ahí libre señores va Leal la va ganando Leal viene saliendo Leal la vueltita de Leal por el medio está Jade Jade abriendo para Escobar aquí aparece Escobar minuto 20 de partido señores 0 a 0 por ahora la busca González González la vuelta de González buscando a Santeliz buscando a Lucema a Lucema por el medio está Sosa aquí avanza Sosa qué bonito pase para Jóvenes está el gol está el gol está el gol un gol de Magallanes de Magallanes de Magallanes aparece el primero minuto 23 de partida Jóvenes Jóvenes pero qué pase qué pase señores se manda este jugador observen pase filtrado lo deja solito a pegarle nomás adentro liquida el portero 1 a 0 1 a 0 Magallanes se lo gana San Marco de Arica qué pase qué pase señores filtrado en el punto penal la meta adentro 1 a 0 lo gana lo gana el viejo y querido Magallanes 23 minutos entonces lo gana Magallanes 1 a 0 por ahora San Marco de Arica la tiene González avanza González busca la tranquilidad González quiere avanzar buscando Godoy aquí aparece Godoy siempre Donadella ahora buscando Godoy nuevamente Godoy con el balón busca el número 11 pasar entre 3 jugadores comete en falta señores habrá tiro libre peligroso para el equipo de San Marco de Arica para el favor de San Marco de Arica ojo que puede venir el primero puede venir el empate viene Donadella viene ese partido la veo adentro del arco viene le va a pegar juega al centro cabezazo no la van sacando le va quedando Áviles Áviles para Donadella Donadella siempre Donadella buscando Áviles Áviles siempre Áviles buscando para Millán aquí aparece Millán la va cortando Lucema buscando a Sosa Zapata atrás para Jade Jade buscando a Jónez Jónez buscando a Vázquez aquí aparece Vázquez abriendo para Zapata Zapata controla Zapata atrás para Vázquez avanza Vázquez controla tranquilidad buscando aquí en la Zapata Zapata avanza por mano izquierda buscando por el medio a Jónez aquí está el goleador Jónez abriendo para Leal Leal aquí en el círculo central buscando a Sosa Sosa de primera buscando a González González tres para Lucema a Lucema siempre Lucema siempre Lucema buscando a Leal atrás aquí está Leal tiene que abrir para Jónez nuevamente aquí avanza Jónez buscando la vueltita de Jónez se saca uno abriendo para Vázquez Vázquez avanza Vázquez puede tirar el centro Vázquez tiene que jugársela Vázquez siempre Vázquez va abajo en la defensa de San Marco de Ariki la gana se viene Millán avanza Millán la gana le queda Navarro Navarro buena para Guerra Guerra buscando a Millán aquí aparece Millán buscando a Navarro Navarro Millán tiene dos por dentro puede tirar el centro el centro arriba está solo Godoy cabezazo quedó la pelotita ahí despejando despejando Magallanes le va quedando González buena para Santelices se viene Santelices se viene Magallanes avanzando por banda derecha ya pasa Banda Lemiga buscando con González González tiene un jugador que levanta ya la manito buscando a Sosa Sosa de primera al portero el portero atento señores quedándose con ese balón va a terminar va a acabar el primer tiempo mesa y final señores del primer tiempo primera parte terminada Magallanes San Marco de Arica 0 no te olvides suscribirte darle like compartir comentar activar la campanita recuerda que todos los días tenemos videos para ti todo el fútbol chileno primera y segunda división está en este canal suscríbete ya y comparte los otros videos va a arrancar señores este segundo tiempo estos 45 minutos de la preya de partido buscando Magallanes ahora de derecha izquierda el equipo de San Marco de izquierda derecha buscando a González buscando a Calice Calice buscando a Godoy aquí aparece Godoy quiere Godoy buscar juega más atrás con Calice 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 abriendo para González González avanza buscando a Godoy nuevamente aquí está Godoy atrás para Calice Calice buscando a Godoy bonito pase puede tirar el centro Godoy el centro justo a ver ahí Santelice robando se la va regalando González González saliendo aguanta buscando a Lucema a Lucema la pierde rápidamente la tiene el equipo de San Marco Darica buscando a Navarra buscando a Godoy aquí está Escobar Escobar atrás para Ede buscando a Leal Leal atrás para Escobar avanzando con Santelices Santelices con el balón buscando a Lucema a Lucema pero atrás Solar buscando a González González controla avanza buscando a Lucema Lucema atrás nuevamente rebota la defensa y va quitándola la va teniendo Guerra Guerra con el balón avanzando con Calice 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 para Godoy Godoy atrás para González se le va quedando el balón a Lucema a Lucema buscando a González González controla y avanza se viene González aguanta el balón sigue González González la pierden viene ahora Calice Calice buscando a Áviles Áviles buscando a Godoy aquí está Godoy abriendo para González González con el balón 62 ya de partido 1 a 0 lo gana Magallanes se va yendo ese balón habrá saque lateral para el equipo de Magallanes habrá saque de manos Santelices saca se la regala González aquí se viene González pelotazo largo buscando aquí en la Sosa buscando Zapata el paso se va desviado se va a las manos del portero se queda con el balón va jugando abajo con González González Calice atrás nuevamente para González se viene San Marcos de Arica está cayendo 1 a 0 por ahora con el equipo de Magallanes primera fecha del ascenso del ascenso para el fútbol de primer nivel del fútbol chileno buscando arriba le va quedando a Guerra Guerra intentaba Jones corta la jugada viene González abriendo para quien para Zapata aquí aparece Zapata buscando a Sosa Sosa intentaba pero se le va al arco el balón la vuelve a recuperar San Marcos de Arica y vuelve a salir Mesa Mesa atrás para González vuelve a empezar el equipo de San Marcos de Arica por ahora no tiene descuelgue no tiene profundidad no tiene nada San Marcos por ahora en este segundo tiempo le ha costado muchísimo si le ha costado muchísimo juntarse los jugadores de San Marcos Leal buscando a Zapata aquí está Zapata Zapata para Jones Jones Zapata se le va a largo Mendoza robando atrás para el portero que ya saca despejando arriba buscando a Mellicer intentaba con Navarro y se viene Navarro aguanta Navarro busca Navarro siempre Navarro enganchó por dentro buscando a Millán llega Millán llega Millán llegó Millán Millán córner señores tiro de esquina tiro de esquina para el equipo de San Marcos de Arica va Millán va al centro jugará en corto para Mendoza 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 y el centro arriba le queda Calice le queda Calice peguele Calice le queda Millán Fundes Fundes siempre Fundes bonita para Millán está Millán 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 gol 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 de San Marcos de Arica de San Marcos de Arica apareció el empate minuto 84 de partido Millán Millán solo para definir tranquilo no le quedaba ni una en el segundo tiempo la primera que tiene la primera que tiene la meta dentro lo empata Magallanes 1 San Marcos de Arica 0 buen pase vuelven atrás vuelven a empezar observen lo dejan solo y bueno de derecha le queda el arco encima el arco desprotegido el arco a su merced a un goleador y este no perdona disparo con derecha y adentro 1 a 1 lo empata Magallanes a San Marcos de Arica no te olvides suscribirte darle like compartir comentar activa la campanita recuerda que todos los días tenemos videos para ti todo el primera y segunda división del fútbol chileno todas las previas están en este canal se viene Vázquez buscando Zapata Zapata para quien para Jones atende esta mesa ahí cortando se la va regalando a González González con Áviles aquí aparece Áviles se viene Áviles la hace con calma el equipo de San Marcos de Arica puede ser la última jugada del partido González González la vueltita Calice se viene Calice abriendo para Milleset Milleset para Navarro Navarro aguanta Navarro entre dos jugadores la van cortando Escobar Escobar final 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 del encuentro final de la previa Baja Ganes 1 San Marcos de Arica 1 los vemos en un próximo video muchas gracias a todos hasta la próxima chao chao